¡Suscríbete al canal! Bueno, primero repasamos la clasificación actual como está. Bueno, va líder el Código Villalba, que prácticamente tiene ganar la liga con 8 victorias. A 3 victorias está el blanco y negro, que va segundo. Y luego una pelea tremenda por una de las plazas de descenso. San Fernando de Henares y Quinto Centenario con 16 puntos. 64 Villalba y Diagonal Golgón con 15. Y Alcalá de Henares con 14. Y luego, prácticamente descendido, tenemos al Virgen de Atocha con 9. Entonces vamos a ir más a ver la partida. Luego repasaremos las clasificaciones y el resto de categorías. Y hoy solo vamos a ver esta partida. Vamos para allá. Se empezó con un caballo F3 buscando flexibilidad de la reti. C4, entrando en una apertura inglesa, E6, caballo C3, D5, E3, B6, B3 y alfil B7. Alfil B2, caballo B7, todo bastante conocido, ¿no? Alfil E2, alfil D6, E por D5, la expresión está más o menos igualada, E por D5 y caballo B5. Y aquí Roberto, pues, sorprende, no es lo malo aquí, pues es jugar alfil E7. Os pongo un ejemplo de partida entre Cori y Santo Latasa, que bueno, fue más o menos así. Acabo ganando el blanco, pero ahora os hagáis una idea de cómo se suele jugar. Pero bueno, Roberto jugó alfil C5, que es novedad. Andrés contestó con caballo B4, era bastante mejor torre C1, dando mucha iniciativa al blanco por la presión C7, ¿no? Otras caballo B4, Roque, bueno, también jugaba alfil F8, para quitarse problemas cuanto antes con ese alfil, ¿no? Roque, Dama C2. Era importante enrocarse. Si os fijáis hasta aquí, bueno, hasta el juego anterior, vamos a poner enroque. Hasta aquí más o menos los tiempos los llevan de manera más o menos equilibrada, el desarrollo me refiero. Y la única diferencia es que el negro se ha enrocao y que el blanco ha perdido varios tiempos de caballo, ¿no? Ha jugado tres veces el mismo caballo. Por eso el negro aventaja un poco en el desarrollo. Pero bueno, tampoco parece una ventaja tan grave, ¿no? Pero según avanza la partida, Dama C2, torre C8, el negro sigue desarrollándose, el blanco no se enroca. Torre C8. B4. Fijaros que el blanco solo ha movido cuatro veces seguidas a su caballo, ¿no? Y eso es clave en esta posición. Afil F8 del negro, perdón. Y aquí el blanco seguramente debería haber jugado a G4 para buscar ataque en ese flanco. Juego caballo 5 de 4, moviendo de nuevo el mismo caballo, ¿no? Aquí el negro tenía que haber jugado a C5, consiguiendo una muy buena posición, ¿no? Caballo 5 de 4, prácticamente ganando, ¿no? Con mucha ventaja. Juego G6. Y entonces, claro, le vino un fuerte golpe, ¿no? Afil A6, cazando en principio la Dama, porque empezamos si afil por A6, caballo C6, ganando la Dama. Pero, bueno, se puede conseguir un error, porque la ventaja es del blanco. Pero, gracias a la ventaja que ha supuesto en el desarrollo, que el blanco no se haya enrocado, que haya perdido varios tiempos de caballo, vamos a ver cómo la cosa no está tan clara y se complica de una manera endiablada, ¿no? Caballo C6, ataque doble. Caballo C5. Caballo por D8. Caballo D3. Aprovechando que no se ha hecho, ¿no? Rey D1. Aquí era el momento de reconocer que la cosa se podía complicar y devolver la Dama, ¿no? Cuando daba por D3, alfil D3, alfil F6. Y aquí el blanco, pues, porque era obviamente mejor, ¿no? Pero, bueno, el blanco decide mantener la Dama, juega Rey D1 y viene caballo D4, con lo cual se presiona el punto F2 y empiezan las comunicaciones. Fijaros que es muy importante en el ajedrez el valor relativo de las piezas, ¿no? No valen siempre lo que decimos, el valor absoluto es de tres puntos, tres puntos por el caballo, cinco la torre, ¿no? Las piezas, según su función en el talero, pues aumentan su valor real, ¿no? En este caso, ese alfil de A6 y esos dos caballos de E4 y de E3, pues son mucho más fuertes que su valor teórico, ¿no? Aquí el blanco juega D6, era mucho mejor caballo C6, intentando sacar el caballo. Y aunque no alejáramos la torre, ¿no? Pues, la posición era ventajosa del blanco, ¿no? Como podéis ver, nos dejamos, devolvamos la Dama, pero nos quedamos con una buena posición. Entonces, bueno, el negro tiene calidad más, como veis, ¿no? Pero era algo mejor. Pero bueno, al jugar Dama C6, Bueno, lo que quiere decir que no vale caballo C6 por todo lo que hemos visto. Aquí es que me estoy liando. Venga, el Dama C6, caballo por F2, hacke, ¿no? Era incluso mejor torre D8 para alfil C3, torre D6, ¿no? Cazando a la Dama. D2 Torre D6 de 8 Y aquí Dama C3 de blanco, que es un error. Mucho mejor a... Bueno, tampoco es suficiente, ¿no? A4, por venir a caballo C5, D6, caballo C6, rey F2 con la ventajilla para el negro. Que bueno, hay que ganarla, ¿no? Pero bueno, otra Dama C3, pues fue más claro. Vino D4. La negra está ganando claramente. Caballo por D4, caballo E4, Dama por C7, caballo por B2, hacke, D3 y caballo por D3. Volvemos a amenazar la descubierta. A3, caballo F4, pues es ando el hacke doble, rey F3, caballo D2, hacke y rey F2. Y aquí, pues, viene un golpe tremendo, ¿no? Torre por D4. Fijaros que nivel de fuerza de todas las piezas del negro. E por D4, torre E2, rey G3, intentando huir. Pero aquí ya recuperamos la Dama, ¿no? Con el golpe espectacular al fil D6. Nada por E6 y llega el doble. Y llegamos ya a esta posición recuperando la Dama con dos piezas por torre y mejor posición, ¿no? Torre H1. Nos dejamos el peón. Al fil D8. F6. La ventaja es clarísima, ¿no? Rey F4. Y ahora nos dejamos otro peón. Ya son dos peones de más. El blanco intenta, no obstante, crear algún otro problema con la torre en séptima. Y bueno, ya seguimos viendo pero ya es evidente que el negro está ganando. Buscamos ahora maniobra del Mater. El blanco llega, el negro llega con su caballo amenazando F3. Torre 3 para evitar el jaque. pero igualmente torre B1 y ya mueva donde mueva el rey pues viene un doble, ¿no? Si se va a F2-H2 viene callo G4 con el doble a la torre y si se va a G2 pues al fil D5 con el doble a la otra torre, ¿no? Una espectacular partida que ha merecido la pena un vídeo, ¿no? La inmortal de Alfaya como lo ha bautizado Leóncho que la publicó en El País el mismo lunes, ¿no? Y bueno, mucho mérito esta partida de Roberto entre el youtuber Jesús, Andrés Jesús Guerrero Ajedrez Guerrero, ¿no? Y bueno, vamos a repasar las clasificaciones en el resto de categorías. Bueno, pues aquí tenemos la clasificación en preferente el Mósteles y el Dejamar líderes con 20 puntos con y medio ambos en división de honor con la vida de la B que sabéis no puede subir con 17, tercero cuarto la didáctica que pinchó esta semana pues va con 15 puntos al igual que jaque mate y tres cantos para el séptimo con 13 y blanco y negro B también con 13 y luego la pelea por el descenso que es tremenda, ¿no? Como podéis ver en un puntito hay seis equipos el noveno y décimo Villabrero con 12 y empatados del 11 al 14 con 11 puntos Cabablanca Valleca, CDV Dajamarbella Vicioso va a estar súper entretenido ya lo que queda de liga sobre todo en el descenso porque el ascenso está más o menos claro vamos con primera ahí tenéis la clase creación de primera el filántara favorito claro para el ascenso con filántara Pueso y Goma con 21 puntos ¿no? Condicionable Sigalco Vendas con 18 ambos celos y expansión y con 17 diagonal B hasta aquí los que aspiran a ascenso ¿no? Mosto le deja que más de B con 15 con 364 Villalabe y Quinto Centenario con 12 el Lava con 11 y en el descenso con 9 puntos Colmenarejo Chesá San Villato la DCB y Alpedrete también con 9 puntos porque tiene un punto de penalización ¿no? vamos al otro grupo de primera bien el otro grupo de primera pues tenemos Altaja Marse líder con 19 Torrijón y Rivas le siguen con 18 Corre de Bole con 17 Alcanales B y La Blanca de Canillaje con 16 yo creo que hasta aquí está la pelea por el ascenso luego la Corrala con 15 la Elástica C con 14 pelea y por una de las plazas del descenso entre Colmenarejo Ches B Agustiniano y Villalabe con 12 con 10 diagonal Alcor con C y Virgen de Atocha B y bueno prácticamente descendido el quinto centenario C con 6 vamos al segunda bueno en segunda A pues ahí tenemos el Majeriz con 20 va líder con 18 La Rosa Nación y Sierra Norte A Monillo con 16 con 15 el 64 Villalba C la Era la Reina también con 15 Tres Cantos B con 14 Torrijón con 14 Alcobendas B con 13 Lucena con 13 y Alpedrete B con 13 yo ya por una de las plazas del descenso y aquí ya parece que van a descender en este grupo Amigos del Jerez con 9 Muchiches Tres Cantos con 8 y Jaquemate C con 8 vamos al grupo B en el grupo B la Academia de Chamberlain el Chamberlain va con 20 con 18 con 18 Algete 2008 y el Ajero con Cabeza 17 Torrijón B Blanca de Canillejar B y Fernando B Henares B tienen 15 14 Blanco y Negro C y el Pueblo Nuevo B Alcadena de C 12 Expansión Tordaleza B 12 y bueno en el puesto de descenso pero con todo muy agrupado como veis Alcobendas C con 11 Sierra Norte B con 10 Vilántrapos B con 10 y Cabo Blanca B con 10 vamos al grupo C en el grupo C líder el Moratala que lleva todo victoria con 21 CBA con 19 Getafe A 17 Blanco y Negro de 17 Aba B 15 Valdemor A Valdebenardo 11 y la Día Tía D con 14 con 13 de Alipa y en el deceso ahora mismo Cabo Blanca C con 12 Valdenaro con 10 Ajero con Cabeza B con 9 y por lo nuevo C con 7 que bueno este último es prácticamente descendido y en el grupo D de segunda pues Valleca Villa y Taja Marder son líderes con 20 con 18 Libertiches De Ganex y Esqueta Febe con 16 Diagonal Alcor con D y Alcor con 15 Fue la Brada y Ciro los Ángeles 14 con 12 Aranjuez y ya en el deceso Monserle C con 11 Aba C con 9 Valdemor O B con 9 y los Rosales con 7 y en el grupo A de tercera pues bueno sabéis que solo sube uno y prácticamente el Monserle se asegura ya la plaza con 20 puntos y solo Blanco y Negro es fija que Mates D que le siguen con 17 tienen alguna opción de subir vamos a ver cómo va la tercera B bueno aquí tenemos la tercera B con la Rosa Ración A B el Parla B el Alicia A con 19 luego hay un grupo de hay con 18 Bozuelo B Tero con T era Reina B Barajas A con la H es A Diagonal Alcor con B A va D Margarita prosperando A con 18 bueno con 17 tenéis un grupo de equipos como veis que llegan hasta el puesto 25 y bueno también equipos con 16 que todavía tienen opciones diría que incluso alguno de 15 todavía puede puede remontar más allá ya no creo que tengan opciones de ascensos recuerda que aquí suben 15 y bueno la liga está ya en un momento emocionante a falta de 6 rondas los ascensos y descensos decidiéndose y bueno intentaremos retomar a partir de la semana que viene los vídeos de la liga ya con análisis de 4 partidas cada jornada y nada más espero que hayáis disfrutado con la partida de Roberto Alfaya excepcional la inmortal de Alfaya que quedará para el recuerdo como una de las mejores partidas que hemos visto en División de Honor bueno pues hasta otra